... Yo creo que sería importante, bueno, pues porque entre otras cosas es una razón muy obvia y es que la unión hace la fuerza. Yo creo que además cuanto sea un número más representativo hoy por hoy, yo creo que se está avanzando. Pero que duda cabe que cuanto más seamos, digamos, si el mensaje en vez de llegar una vez llega 10 o 20 veces, pues siempre será mejor. De hecho, pues al hilo de esta infarma hemos avanzado bastante en ese sentido. Con el número de colegios que tenemos hoy vocalía o en los cuales hay hoy vocalía, bueno, pues vamos a tener también acceso para hablar con el consejo. De alguna manera se va, no sé cómo decir, estructurar para que tengamos esa representatividad, seamos oídos a nivel de consejo. Con lo cual, aquellos colegios que hoy por hoy no tienen todavía vocalía, que no disponen de ella, y que no se sabe con la crisis y demás, pues esto se puede alargar. Bueno, pues les llegue de alguna manera esos trabajos, esas normas y estas demandas o necesidades que surgen por parte de los que sí tienen representación con vocales. Pues dentro del consejo de medicamentos homeopáticos, como para el consejo de cualquier otro medicamento, en lo que nosotros llamamos indicación farmacéutica, me parece que el papel del farmacéutico es fundamental. O sea, cuando llega un paciente a la oficina de farmacia y lo que nosotros llamamos indicación, que es el que me da para, pues en ese que me da para nosotros tenemos que acostumbrarnos a incluir todo el arsenal terapéutico del que disponemos, incluyendo, por supuesto, los medicamentos homeopáticos, con una tranquilidad, si cabe más que a lo mejor en otro tipo de medicamentos o de fármacos, puesto que, bueno, pues son más seguros. Hay veces que tienes enfrente a paciente polimedicado, embarazada o mamá que viene con un niño o para un niño. Entonces, en ese sentido, actuar yo creo que debemos actuar siempre dentro de ese, o al hilo de ese consejo de indicación farmacéutica, con los medicamentos homeopáticos como actuaríamos con el resto de los medicamentos. Y añadiendo además, o con el valor añadido de esa seguridad. Pues en ese sentido sería básico que estuvieran ahí, pues precisamente porque facilitaría nuestro acceso, nuestro conocimiento, podríamos cruzar para abundando más en lo que sería la seguridad, o, por ejemplo, estoy pensando en este momento en paciente mayor polimedicado, donde tú sabes que utiliza una serie, un número determinado de fármacos, generalmente bastante alto. Entonces, bueno, pues si tienes acceso a la base de datos, si además tú puedes cruzar esa información con un medicamento homeopático que tú a su vez le quieres recomendar o que el paciente te demanda, pues tienes además la doble seguridad de que eso está bien y esa información la tendríamos ahí, que de esta manera, o tal como se hace ahora, pues tienes que buscarla aparte, con lo cual enlentece el proceso y bueno, pues con todo lo de farragoso que eso puede llevar.